Para hablar de este tema hemos querido contar con Paca Blanco, miembro de Ecologistas en Acción y militante anticapitalista. Bienvenida Paca, muy buenas, un placer tenerte por aquí. Hola, muy buenas, gracias por contar conmigo. Bueno, ya que las eléctricas parecen que no están por la labor, a ver si contigo podemos poner un poquito de luz sobre este asunto en todo esto. ¿Cómo es posible que en un momento de frío extremo, de máxima heladas, cuando más se necesita el derecho básico que debía ser la electricidad, se alcancen estos precios abusivos? Cuéntanos un poco de cómo es este sistema de fijación de los precios de la energía y de por qué está sin razón. Bueno, esta sin razón viene porque el oligopolio eléctrico, que son las cinco empresas más grandes, no tienen corazón ni tienen sentimientos, solo son un negocio que no debería de ser, debería de ser un derecho, pero no es un derecho, es un negocio para ellos. Entonces ellos lo que hacen es que tienen una subasta donde van al mercado libre, donde compran la energía y en esa subasta compran al precio que entra la última y la última siempre es la más cara. Y entonces todas están al mismo precio y por eso dicen que en invierno la fotovoltaica no les viene bien, la eólica no mueve mucho los molinos, la hidráulica no la tocan mucho porque es barata y las nucleares ya están. Bueno, ellos ponen sus pretextos para conseguir sus negocios. Ahora mismo lo que más les interesa, que es lo que más dinero les produce, es el gas. Las centrales de círculo combinado es el verdadero negocio ahora mismo. Entonces, bueno, pues las otras dicen que no les interesa y ahora les interesan más las térmicas. ¿Y qué ocurre? Pues que el gas viene de Rusia y de Argelia y ahí es donde están los contratos, los subcontratos, los negocios con amiguetes y todo el traje de maneje que se llevan. ¿Qué ocurre? ¿Cómo podemos parar esto? Pues yo creo que la solución es nacionalización y que no nos va a quedar otra. Los gobiernos tienen que ser responsables de lo que está ocurriendo porque la pobreza energética, a ver, la pobreza energética, yo ahora mismo estoy en contacto con la gente de Cañada Real y vamos, lo que está ocurriendo allí no tiene nombre. Pero la pobreza energética no es solo eso. Cuando nos llaman medios de comunicación muy interesados porque les proporcionemos personas que ya se estén quemando con la vela envueltas en una manta, es que no hay que llegar a quemarse con la vela envueltas en la manta. Es que la pobreza energética es todas las personas que no podemos pagar el recibo de la luz y de la calefacción y que no podemos tener la luz eléctrica que necesitamos ni la calefacción que necesitamos. Eso es pobreza energética. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo soy una pobre energética. Yo tengo 650 euros de pensión y me cuesta trabajo pagar el recibo de la luz y tengo que tener mucho cuidado con la calefacción. No puedo poner la calefacción cuando tengo frío, sino cuando tengo que ponerla. Y me levanto por la mañana, a las 7 de la mañana. Yo soy de una cooperativa eléctrica porque me he salido del oligopolio y recomiendo a todo el mundo que se salga del oligopolio que no les demos más dinero a ganar a esa panda de ladrones. Hacías un llamamiento para casi efectivamente en un vídeo hace unos días efectivamente al boicot, al llamamiento a no favorecer al oligopolio eléctrico. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿De qué forma podemos presionar y no darle más beneficios? ¿Cuántas veces nos hemos cambiado de compañía de móvil? Pues es igual. Tú llamas por teléfono a una cooperativa y le dices, oiga, mire, dígame precios, dígame oportunidades, dígame qué puedo tener si me voy con ustedes. Y ellos te dicen lo mismo que te dicen la compañía del móvil. Es el mismo sistema, es llamarlos por teléfono y que te den precios y que te den oportunidades. Vamos a ver, yo estoy en Son Energía, pero ahora mismo está en Madrid la corriente. Hay ahora mismo un montón de cooperativas a las que nos podemos apuntar y no pagarles el recibo de la luz al oligopolio eléctrico. Y yo creo que ese es el primer paso, salirnos de ellos. Porque además las cooperativas somos socios, somos compañeros y invierten en renovables. Mientras que el oligopolio eléctrico, sus principales negociantes son las nucleares y las térmicas. Y si queremos cerrar las nucleares y si queremos comprobar que estamos en una emergencia climática y que no podemos continuar por este camino, pues lo primero que tenemos que hacer es que ni nucleares ni térmicas. E intentar que la luz sea el 100% renovable. Esto nos está llevando muchos disgustos y muchos enfrentamientos porque sí que hay algunos ecologistas que piensan que en su pueblo o en el patio de su casa no deberá haber tanto huerto fotovoltaico y en sus montañas no haya molino de viento. Bueno, pues la verdad es que afean el paisaje, pero afean mucho más los residuos radiactivos de alta de las centrales nucleares. Y más allá de esta solución o salida que obviamente individualmente podemos tomar, hay que exigir medidas a los gobiernos para que actúen. ¿Está haciendo el gobierno todo lo que está en su mano? ¿Se deberían de imponer sanciones, por ejemplo, al oligopolio eléctrico por los cortes de luz que estamos viendo? Y de fondo, bueno, ¿sería posible y deseable, como comentabas en la primera pregunta, la nacionalización del sector? Vamos a ver, desde que ha empezado el tema de la alarma, otra vez con la pandemia, nos hemos reunido con la ministra, nos hemos reunido y luego hemos llevado un documento al Congreso de los Diputados que nos han firmado los parlamentarios de la izquierda, porque ni PP ni PSOE ni vos no se han firmado nada. Entonces, bueno, pues sí que estamos dando pasitos encaminados a que no haya corte de suministro, de ningún suministro, ni luz, ni agua, ni gas. Ahora va a haber una ley de vivienda en la que también colaboramos nosotras diciendo que una ley de vivienda para una vivienda adecuada y digna, pero sin corte de suministro, porque tiene que ir acompañado, porque ya no podemos vivir las personas con que nos corten el agua y la luz, porque la mayoría de nosotros no podemos pagarla. Mira, no solo los pensionistas, la gente vive en precario, tiene unos sueldos precarios, precarios. El paro, ya casi nadie cobra el paro. Estamos viviendo la mayoría de la población con alrededor de 1.000 euros hacia abajo. Naciones Unidas dice que por debajo de 735 es el umbral de la pobreza. Bueno, pues este país la mitad vive en el umbral de la pobreza ya. Entonces no se pueden pagar estos recibos de luz y el gobierno, el que se ha ido antes menos y este tampoco, no está por la labor de perjudicar a las eléctricas. De hecho, bueno, pues tienen a sus asesores que son expresidentes, que los tienen en sus nóminas puestos. Que vienen de lejos. En el 86, Felipe González introduciendo el IVA en el recibo eléctrico. En el 97, Aznar liberalizando el sector. Es decir, son un proceso que viene de lejos y que viene de los mismos actores. 33 es políticos del PP y del PSOE en las compañías eléctricas. Entonces, bueno, con todo eso no vamos a pensar que ni el PP ni el PSOE va a hacer mucho por nosotros, pero ahí tenemos que estar presionando, presionando, presionando para que por lo menos, por lo menos, hemos conseguido que hasta el 9 de mayo no haya cortes de suministros. Eso lo hemos conseguido. También creíamos que habíamos conseguido que no hubiera desahucios y hay dos o tres desahucios diarios. Con lo que, bueno, este gobierno tiene muy buenas palabras, pero no tiene muy buenos hechos. Seguimos insistiendo y seguimos insistiendo. Hay que seguir insistiendo, Paca. Hay que plantar cara. Y es ecológico aplastante. Como decir desde Ecologistas en Acción, yo os animo efectivamente a que os suméis al colectivo y a estas luchas. Bueno, porque efectivamente es algo que nos afecta básicamente a cada vez más personas el no poder pagar el recibo de la luz, pero no únicamente, sino con una perspectiva de sostenibilidad. Tenemos que avanzar en esta práctica ecosocialista. Muchísimas gracias, Paca Blanco, activista de Ecologistas en Acción, militante anticapitalista, por este ratito, por ayudarnos a entender esta sin razón y a animarnos a luchar. De todas maneras, quiero deciros que desde Ecologistas en Acción y desde la plataforma un nuevo modelo energético damos talleres de pobreza energética y de conseguir que se ahorren el recibo de la luz y explicar a la gente la factura de la luz, el robo y la estafa que hay para que no caigan en esto. Y todas las personas, todos los colectivos que crean que podemos ir a darles un taller, nosotros damos esos talleres encantados de la vida. Pues muchísimas gracias por la labor y efectivamente yo había acudido a alguno y muy interesante para ahorrar en la factura de la luz, al menos para entenderla, porque esa es otra. Muchas gracias, Paca. Hablamos y nos vemos prontito. Adiós. Adiós. Adiós.